¡Suscríbete al canal! ¡Mierda! ¡Ojo! ¡Lara, te estoy cubriendo! ¡Puedes subir tranquila! ¡Qué grande, Rod! ¡Ahí está el tío! ¡Qué grande, eh! ¡Rod! ¡Dime! Grim ha muerto. Intentaron usarlo para convencerme de que me rindiera. Pero se sacrificó. Grim. Viejo cabezota. Lo siento mucho, Rod. No, no lo sientes, Lara. Pero que no sea en vano. Brindaremos por él cuando salgamos de aquí. Voy a intentar acercarme. ¿Puedes cubrirme otra vez? Pero cuando sea. Sí. Con el fusil alcanzo a cubrirte hasta los muros del palacio. Vale. Helicóptero de rescate N-88-RC respondiendo a SOS en camino desde el carguero Trinity. Aquí Conrad Roth, del Endurance. ¿Me recibe? Lara, ¿has oído eso? Hay un helicóptero de rescate en camino. Es una gran noticia, Rod. Crea una señal. Voy a entrar a por Sam y los demás. Pero Lara, quizá debería. Esto no es como lo del piloto, Rod. He metido a Sam y a los demás en este lío y voy a sacarlos de él. Bueno, veremos, veremos, ¿eh? Veremos porque el avión... Ahí ocurrió algo raro. No sé yo, ¿eh? No sé yo. A ver, fusil. ¿Puedo encontrar el alcance del fusil, tío? Porque quiero el alcance, eso es una mierda. Cuadrata y empuñadura colchada que mejora la estabilidad de disparar. Dispara eficazmente gas de los disparos para reducir el retroceso. Aumenta la velocidad de recarga. Y aumenta la cadencia de tiro. No, yo quiero aumentar el alcance. Es una mierda. Pero parece que no puedo. Capacidad de cargadura a 10 balas. Mejora el retroceso. Aumenta la precisión. Aumenta la cadencia. Bueno, vamos a aumentarle el cargador, ¿vale? A la pistola. Vamos a aumentarle el cargador a la pistola porque es que la arma a distancia es la pistola. Bueno, está al arco, ¿no? Pero... Está lo más rápido que el arco. Vale, pues... Ahí está eso. El campamento aquí desbloqueado. Y... Nos acercamos al palacio. Nos puede cubrir los muros, dice. Palacio... Vale, palacio está ahí arriba. Vale, pues vamos a ver, Roth, si nos cubre o... O si se ha tirado una bomba de humo. Pero que sí, que nos cubre. Bien, Clara. El puente está lleno de guardias. Genial. ¿Alguna idea? No va a ser fácil, pero seguramente puedas cruzar por debajo. No tenía que ibas a decir eso, Roth. No te preocupes, te estaré cubriendo en todo momento. Bueno, bueno. En todo momento dentro de tu campo de visión, Roth. Tampoco tienes aquí el triple, ¿eh? ¿Por dónde voy? Vale, pues... Al puente. Bueno, aquí hay unas corrientes... Es que ojo, ¿eh? Ojo, Lara, sin caerse. ¿Lara, sin caerse? El padre Matías, ¿eh? Ojo, va a ver. Vale, 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 vale. Vamos a esperar a que Roth le alí, ¿eh? Ojo. Increíbles saltos al límite, ¿eh? Para, si te mueves, te van a ver. Ahora. Ahora. Venga. Para, espera. Espera, si lo tengo. Mola, mola esto, mola esto, tío. Espera. Espera. Perfecto, ¿puedo subirla? Gracias por cubrirme. Creo que ya estamos en paz. Pues no, pues hay uno escondido. ¡No! 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 En serio, nadie me ha visto. Estábamos aquí con la tranquilidad, con la calma. Ya, pues hubo. Todo no me dice nada. Pero Roth, tío. Roth. Tidito francotirador, ¿para qué estar? ¡Madre mía, madre mía, madre mía! La que se ha liado por un tío que había escondido, ¿eh? ¡No! ¡Joder! Pensaba que llegaba. Pero no, tenía que hacer el salto intermedio. Pues nada, pues no pasa nada. Hacemos el salto intermedio ahora. Sí, sí, ya. Ya sé que tengo que salir de aquí. Bueno, 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 bueno. Me han dado una cantidad de balas ahí. Bastante importante, ¿eh? ¿Pensarán que he muerto? Por favor, que piensen que he muerto. Pues, lo promete. Hombre, no creo que el juego termine con la ara muerta. Más que nada porque hay secuelas. Así que... Sí, creo que va a volver. Llamadme loco, pero creo que vuelve. Bien, estamos ahora mismo como al comienzo del juego, ¿eh? Así en una cueva, con agua, con antorcha. Así empezó el juego. Adiós, antorcha. Se ha cansado. Bien, he entrado a la caverna. Nadie queda atrás. Rescata la tripulación capturada. ¿Camino? Este de allí. ¿Esta dónde lleva? No sé, lleva a coger unas plantas. Vale, pues plantas cogidas. Vamos a ir a por la tripulación. Creo que habrá algún campamento por aquí cerca. Se dan cuenta que los campamentos son puntos de control. El Padre Matías. En el mundo exterior no somos nada, pero aquí somos los Solari, los hijos de la reina del sol. Nos ha traído aquí por una razón. Sé que queréis ser libres. Sé que queréis huir de este lugar. Pero para eso debemos liberar a nuestra reina. Como nosotros, ella también está presa. Si la liberamos, seremos libres. La muchacha lleva la sangre de estas tierras. Podría ser la llave. El ritual de las llamas desvelará la verdad. ¡Químico! Eres la primera y la última. ¡Habla con nosotros! ¡Has matado a nuestro hermano y ahora voy a matarte! ¡Esto es por la divina intrusa! ¡Basta! Dimitri, Nicolai. Traedmela aquí. Ya podría haberle disparado al líder, también te digo. Todas las criaturas de la naturaleza se resisten y luchan cuando su vida corre peligro. Por esa razón te entiendo, muchacha. Pero llevo haciendo esto mucho tiempo. ¡Preparaos, hermanos! ¡Nuestra reina está a punto de hablar! ¡Háblanos, químico! ¡San! ¡No, no, no! ¡San! ¡Lo siento, lo siento, muchacha! ¡Mírame! ¡Mírame, por favor! Es... Es la elegida. ¡Muy pronto, hermanos! ¡Seré los libres! Llevadla a la sala del trono. ¡Se acabó tu lucha, criatura! ¡No veo el cadáver! ¡No creo que hayas sobrevivido la caída! ¡Pues esto es sangre, tío! ¡Sí, creo que sí es sangre! ¡Pues vale! Tío, aquí pasan cosas raras. A veces que Sam es la... Sí que es heredera, ¿no? Sí que tiene sangre real, de verdad, ¿no? Bueno, sangre real, bueno... ¡Sangre de...! De la diosa del sol. Pero nosotros nos hemos liberado aquí. ¿Va con todo traje rojo, tío? Esto es de la sangre. ¡Qué flecha! ¡Pilla, pilla! ¡Pilla, pilla, pilla! ¡Pilla, pilla! ¡Pilla, pilla! Sí, parece peligrosa. ¿Y qué me indica ese peligro? Que no es por ahí. ¿Tengo flechas de fuego? Sí. ¿Qué pasa por aquí rápido? Vale, mira, campamento. Vale. Pues... No, pues... Pues es lo que parece. Estoy buscando por aquí, a ver qué pongo. La verdad que no sé. No he terminado de llamar ninguna. Voy a poner esto de eliminar a los enemigos con el gáncer. Pero, bueno. Por disparos a la cabeza, arremates y bajas y gloso. Me va a ganar más experiencia. Bueno, la experiencia final a lo que lleva es a más puntuabilidad. Así que... ¿Y el equipo? A 198 no creo que dé para mejorar nada importante. ¿Eh? Todos los nuevos hermanos reciben una tarea. Una finalidad para los Solari. Mientras el día siga demostrando su conexión sexual con la reina del sol... ...ellos no se crean en la causa. El grito de iniciación en la hermandad es bestial. Para que los nuevos reclutas sean los humanos... Primero hay que acabar con su humanidad. Son abandonados en las cavernas y encomida durante... A veces... A veces incluso semanas. Salen con vida son recibidos con los brazos abiertos. Todavía nos va a explicar qué clase de poderes maneja Matías. Pero ya, pero ya me da igual. Vamos a salir de esta maldita isla. Hoy día... Creo que ya estamos en el infierno. ¿Cuál no me extrañería sabiendo Dios todo lo que hemos hecho? Pues eso, tío. Hímico parece que es verdad que retiene, ¿no? Porque cuando llegaron los del avión... De repente salió la tormenta esa de la nada y atacó. Ahora de repente iba a matar... Bueno, iban a quemar a... A Sam. Y aparecen unas corrientes que han apagado el fuego. O sea... No sé. Parece que sí que de verdad hay algo así paranormal, ¿no? En la isla. A ver, a ver. Pero ¿quién los está matando? ¿Qué es eso? ¿Esto qué es eso? ¿Qué son? ¿Quién está hablando, tío? ¿Qué están hablando, tío? ¿Quién está hablando? ¿Por qué se han ido estos ahora de repente? Ah, que están aquí encerrados. Ah, vale, vale, vale. Que los que están hablando son los que están aquí en las celdas. Parece que se puede subir por aquí, ¿no? Estoy flipando un poco. ¿Qué hace esta gente aquí encerrada? Parece de principios del siglo XVIII. Los abanicos de la negra estaban en los ritos de la nobleza. Vale. Pues aquí está. Sin más. ¿Esto no tiene nada oculto? Vámonos. Pero lo del gas de antes, no sé para qué lo he hecho. Madre mía. Me parece un manicomio, tío. He encontrado un tesoro. Diría que es por aquí, ¿no? Eh, sí. Sí. Iba a coger la copeta, ¿no? La copeta no... Ah, tendría que disparar aquí al fuego. Al fuego no, al gas. Sí, tenía que disparar al gas. Vale. ¿Has oído eso? Igual por aquí. Vale, el de arriba no me va a ver. Aquí había otro. Vale. Bien, bien. Dos bajas silenciosas, fáciles. Y con el payolent no hay que estar dando la cuadrada, así que... Perfecto. Había uno más, pero no sé dónde se ha metido. No lo veo. Yes. Relájate, además, vas perdiendo. Maldita sea, otra vez. Ya voy yo. Vía, vía. Escribid Stopper. Si no lo hago ahora, ya no tengo otra ocasión. Madre se ha metido en el lío. Y... Seguramente tenga que irse durante mucho tiempo. No sé si alguna vez le he hecho esto, pero quiero que sepas que he luchado por ti. Todo lo que he hecho en mi vida ha sido por ti. Todo el tiempo que he pasado fue. El dinero ahorrado. Los sacrificios. Siento mucho todo. Vas a tener que pasar sin mí. Si no vuelvo. Busca con ratón. Aunque no os conocéis. Vas a conocer, hombre mejor que... Y es tu padre. Tiene en sus ojos. Eres la luz de mi vida. Y te llamo más que a nada. El padre de... De la hija de Reyes. Es Roth. Muy bien. Y... No sé si él lo sabe. Parece que él no lo sabe. Ah, qué narices nada. Tío, el gas, el gas. Eh, vale. Eh... Perdón. Pilla, pilla. Pilla restos. Por aquí también hay algo. Voy a subir, ¿no? Imagino. Sí. Parece que de momento toca subir. Vale, esto... Vamos a tener que reventarlo un poco, ¿no? Campamento descubierto. ¿Dónde? Ah, mira, aquí. Eh, vale, sí. Vamos a entrar al campamento. Hay equipo. Vale, ahora solo tengo el arco. Claro, solo tengo el arco, pero tengo todas las mejoras del arco. No puedo mejorar nada, entonces. No puedo mejorar nada. Pilla esto. Ojo. Hacemos algo aquí. Pues aquí está el abanico. El segundo abanico que encontramos, este, mira, pues este es de ceremonia. El anterior que encontramos no tenía nada especial. Vale. Vamos a disparar aquí. Tira la jaula y eso nos va a permitir ahora subir por ese lado. ¿Tengo que ir por aquí? No sé. Bueno, no sé si llegaba saltando normal. Pero vamos a asegurar todo desde aquí y listo. Hola. Hola. La verdad es que lo he visto bastante claro. Estaba los tres ahí juntos. Estaba el gas. De hecho, yo creo que eso estaba preparado para hacerlo así. Porque lo hemos hecho muy fácil. Y no hay más por aquí. Así que... Yo creo que lo hemos jugado bien. Yo creo que lo hemos jugado realmente bien. Por aquí va a ser que no, porque esta salida de gas pilla demasiado lejos. Así que es por el otro lado. Vamos a juntar un tesoro aquí. Tres T5 llevo en las cavernas estas, eh. Cavernas geotérmicas. Y... Oye, pues esto está cerrado. ¿Qué hay que hacer aquí? ¿Dónde es? Por arriba. Ah, que se puede subir. Bueno, pues si se puede subir, subimos. Las plantas estas no sé para qué sirven. Me dan experiencia, pero... No sé si sirven para otra cosa además de esa experiencia. La verdad es que creo que no. Vale, dale caña a la verdad. Tenemos que rescatar a la tripulación. Vale. Buah. Por el otro lado hay uno con la luz. Voy a intentar ir para allá a matarlo. Buah. No sé si espero a que termine la charla. Porque aquí el tema está complicado, eh. No sé si espero a por qué explotar allí atrás. No va a coger a estos que hay aquí adelante. Todos van armados. Por aquí por la izquierda no creo que pueda avanzar, ¿no? Aquel de allí. Si le pego un tiro a aquel. Yo creo que voy a poder pasar. A ver, voy a probar. Voy a probar porque parece que estos se van a quedar aquí en estéreo. ¿Qué han visto? No sé cómo me han visto. Vale. Vale. Ojo, ojo, lo tenemos que así, eh. Lo tenemos que así. Se ha liado un poco, eh. Vale, pues igual disparando ahí sí habría matado a más de los que pensaba, eh. He disparado ahí y se han muerto. Yo creo que simplemente estaba preparado para que muriese, ¿no? Creo que tendría que haber disparado ahí sin más. Sí, sí, sí. Creo que tendría que haber disparado ahí sin más. Aunque hubiesen estado alejados, creo que habrían muerto. Bueno, pues me la apunto para la próxima, ¿no? La próxima situación que veamos así, que claramente se puede disparar, eh, disparo. Disparo, aunque de la sensación de que no vayan a morir. Que aquí hemos visto que han muerto. Creo que deberían haber muerto, que estaban lejos. De hecho, mira, yo creo que el sitio para ponerse era desde aquí. Además no había enemigos por esta zona. Pues ya está. ¿Hay algo? 5 de junio de 2011. Pasado los años y puedo oír como me susurra en sueños. La reina del sol. Me pide que lo haga. Veo su magnífico rato cada vez que sale el sol. A poco. Queda poco. Misiones trabajan en su honor. Construye la ciudad con todo lo que ella nos ha traído a la isla. Tan torturas y sacrificios en su honor. Poco para encontrar a la elegida. Veo escapar. No solo. Escapar de los restos de los accidentes. Es cadáveres. Seria. Si no, que vuelva a mi reina. Todo desaparecerá en un instante. Como cuando sale el sol, bañará la tierra y los mares que van todo. Yo saldré de esta tierra abrazada. Nacido. Y pulcado. Bueno, tremenda fumada aquí del señor Matías. Que me veo un poco en su mundo. Este está... Este está... Se le ha ido ya la cabeza. Completamente. Ojo, ¿qué encontramos aquí? Pues es el último abanico. 3 de 3. Ah, pero aquí no era. Y si aquí no era, ¿dónde era? ¿Por aquí arriba? ¿Por aquí arriba? Veo allí una zona de cuerda. A ver. ¿Con esto hacemos algo? ¿Podemos girar eso? Ahí tengo para abrir el gas. Si, quería dar una vuelta a ver si pillaba algo. Hemos pillado otro tesoro más aquí. Eh, vale. Vamos a abrir esto. Porque esto hay que abrirlo seguro. Vale. ¿Y ahora con esto abierto o qué? Desde ese lado no voy a tirar. Voy a tener que darle desde el otro. Ah, que no puedo darle desde el otro. Ah, vale. Jo, 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 jo. Bueno, 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 bueno. La que se ha formado aquí, ¿no? Bueno, sí. Antes he hecho una explosión peor que esta. Y no se ha liado tanto, ¿eh? Madre mía. Vamos, he explotado el sitio clave para que empiece a haber explosiones en cadena, ¿no? Vaya tela, tío. Increíble. No pares, hijo de perra. Cuando salga de aquí te voy a meter una flecha por el culo. Vaya carácter tiene esta. Oye, no los cabrees. Que estamos trabajando. Menudo capullo. Esta jaula es un poco exagerada. Desde que se escapó el viejo no quieren correr riesgos. Los nuevos son muy conflictivos. Tendríamos que mandarlos a todos con los honi. Entonces, ¿qué crees que va a pasar? La reina del sol va a sacarnos por fin de la isla. ¡Ayuda! Hola, ¿qué tal? Venga, pa' tu casa. ¿Quién más viene? Vale, adiós. 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 Adiós.